Bueno señores, bienvenido a V&B Auto Sale y me encuentro aquí con Víctor. Saludos Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Todo bien, todo bien. Aquí para traerle las mejores ofertas aquí que trae V&B. ¿Dónde estamos localizados? Orange Blossom Trail, 5626 Orange Blossom. Venga acá. Esto es a dos millitas de Florida Amor, ¿verdad? Dos millitas de Florida Amor. Ata pie puede venir. Ata pie. Bueno, ¿y cuál es el número a llamar? 407-888-1090. Llámame aquí que aquí le atendemos de una vez. Que Víctor mismo lo atiende. Ahora, yo tengo una pregunta. Me dijeron que hay una oferta de esta semana, que tienen que llamarla. Toda persona que llame esta semana, ¿tenemos un Mazda Protege de qué año? Del 2000. No solamente una oferta, son muchas ofertas. Tú vienes aquí y ha llevado un carro. Tú de aquí no te vas, aquí te quedas. De aquí no vas a salir. Pero esta oferta del Mazda Protege del 2000, que está en 2799. 2799, con solo 93 mil millas. Y te damos el tanque lleno también. Oh, señores, pues tiene que llamar ahora, pero tiene que llamar ahora, porque mire, como decimos nosotros en Puerto Rico, eso se va más rápido que ligero. Que ligero. Sí, así que vamos entonces a ver los otros carros que tenemos aquí, para que usted vea la gran variedad que tenemos aquí en V&B Auto. ¿Me acompaña? ¿Acompaña? Pues vamos allá. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Aquí tenemos un ofertón, ahora que estamos calientes. Ahora que está caliente la cosa. Este jeep del 95, con inicial se lo puede llevar con 500 pesos. Si tú quieres jeep, llámame ahora mismo al 407-888-1090. Mire, esta tacomita que tengo yo aquí es estándar. Es 5 para adelante, 5 cambios para adelante. Este vehiculito que tengo aquí lo tengo en 5500 dólares. En excelentes condiciones. Solamente un solo dueño. Venga aquí y compra, que nosotros se la vendemos. Llámame al 407-888-1090. Aquí estamos con otra oferta de la semana. Le tengo acá un F-150 2004 cabina y media para ustedes, los trabajadores que quieren trabajar liviano. Aquí estamos con este vehículo, con mil pesos de down payment. Aquí todo está aprobado. Puedes venir y se lo pueden llevar hoy mismo. Si te la quieras llevar hoy, llámame al 407-888-1090, que te la vendemos hoy. Si me quieres localizar, aquí estamos cerca del barrio, llámame al 2 millas. En la Orange Blossom Trail, 5626 Orange Blossom. Aquí estuve el ofertón que estábamos hablando en el principio. Este es el carro que yo dije que este carro yo se lo puedo dar. Yo le dije que se lo iba a dar a usted de 1800, pero mentira. Se lo voy a dar a 2500 para que vengan de verdad. Este carrito es estándar, bien económico en gasolina. Usted le echa 20 pesos y dura una semana andando. O sea que este es el carro suyo. Si usted quiere ahorrar dinero, es el carro suyo. Aquí seguimos contigo. Si quieres un carro más nuevo y más económico, este es el carro tuyo. Un carro de 4 cilindros, techo panorámico, muy cómodo la verdad. A mí me encanta, yo no sé a ti, pero a mí me gusta. Así que si te lo quieres llevar y si te gusta, llámame al 407-888-1090. Si me quieres localizar, localíceme aquí en la Orange Blossom 5626. Esta Jeep puede ser suya hoy, desde 1999 de edad. Si la quieres, ven y cómpramela. Si tú te la quieres llevar hoy, contácteme al 407-888-1090. Que es tuya, vamos, que tú puedes. Bueno, ya vieron la gran variedad que Víctor, nuestro amigo Víctor, les enseñó. Oye, Víctor, botaste la casa por la ventana, ofreciste unas ofertas ahí que nadie las tiene aquí en Orlando, ¿verdad que sí? Así es, así es. Mira, Víctor, para el público, ¿qué es lo que tiene que traer la persona para poderse llevar uno de esos vehículos que tú enseñaste? Bien facilito. Usted me trae, mire, el dinero que es lo más importante. Me trae también pruebas de billes y trágame su licencia y con eso ya... Ya está montado. Está montado. Señor, pues no tiene que pedir más. Tiene que venir a B&B Autocel aquí, localizado aquí en la OBT. ¿Qué número es esto? 5626 Orange Blossom Trader. Así que venga. Y mire, pregunte por Víctor. Bueno, aquí hay varios Víctor, pero pregunte por este porque este es el que lo va a montar y le va a dar el precio más bajo. Así que recuérdese que estamos aquí pegadito, pegadito a Florida, amor, y el número de teléfono a llamar. 407-888-1090. Así que llámeme que yo voy a estar aquí y me voy a ir esperando por Rueña Magatá. Eso es así. Y recuérdese, reclama el tanque lleno porque te tiene que dar el tanque lleno. Así que diga que lo vio a través de Ofertas TV, que siempre estamos llevando las mejores ofertas al mejor precio. ¡Yesss!